En las sociedades bíblicas unidas en Ecuador nos caracterizamos por ser integrados. Estamos involucrados en todo el ciclo de vida de la Biblia, desde la traducción a los idiomas originarios hasta su publicación, su distribución y los procesos para que las personas interactúen con la Biblia. Somos interdependientes. Estamos presentes en el Ecuador desde 1825, arraigados nacionalmente, pero a la vez nos pertenecemos a una fraternidad mundial presente en más de 220 países desde hace más de 200 años. Nos caracterizamos por ser interconfesionales. Creemos que existe una sola iglesia de Jesucristo y la servimos en todos los rostros y manifestaciones que están presentes en nuestro país. Y finalmente, queremos ser innovadores. Innovadores para buscar nuevas formas de presentación de las Escrituras que respondan a las necesidades de las nuevas audiencias en los nuevos tiempos que vivimos.